hola les habla su servidor yujiro y estamos en el capítulo 4 de e volante vamos a ver qué nos espera que nos trae este juego que de verdad está bastante entretenido y nunca había jugado el primero bueno de hecho el segundo tampoco pero si llegue a ver gameplay en su día esto fue lo que desbloqueamos que ahora tenemos una cámara para cuando obtenemos un objeto una estrella dios a ver nada aquí texturas hd mucho mejor grano mucho mejor grano porque es mucho más agradable la verdad sí se ve mucho más más bonito has obtenido una estrella vamos a agarrar este corazón de aquí si cada vez cada vez el juego va evolucionando y va haciéndose más actual por así decirlo o más gráficos más cositas vamos a seguir por aquí abajo a ver qué me dice las minas de norias están al sur si las cruzamos podremos llegar a mi poblado espero que todo esté bien allí por favor deprisa mi héroe si no me detienes llegamos uy qué raro se ve esto acto seguido mundo en tres dimensiones el mundo ya no es plano perfecto los terraplanistas trigger las minas de noria la música cambió se puso más tensa has obtenido minas abiertas ahora puedes explorar las minas hoy dios no me gusta explorar me pierdo eh esa no es la cara de bowser esa es la cara de bowser a ver que por aquí vamos a ir por aquí primero ok tengo que abrir eso hay un montón de cofres esta puerta se parece cerrada debemos encontrar una forma de abrirla no me digas cuento contigo vamos a ver que hay aquí ah ha tenido macetas rompibles destruyamos algunas macetas si se veía en un punto que tenía que romperlas porque incluso hasta lo primero que hice llegar fue darle placas de presión creo que esto no es exactamente Fort Knox no sé a qué se referirá y tengo que pisar la otra supongo excelente obtuve mecanismos ahora puedo abrir las puertas mago rojo te encantará por estar leyendo te encantará la habilidad de secarte la ropa ajá y como lo mato y esto de aquí puedes dispararme hacia acá hay como algo ahí no sé si eso se abrirá ajajaja a ver trampa o quizás no debería haber tanto jajaja ok ok obtuve trampa quizás no debía haber entrado ahí hay un cofre genial una llave para qué se usará ay dios no sabrás tú no será para esta puerta que está aquí hay un esqueleto todo lo que necesitas es un abrazo un abrazo no sé a qué se referirá con abrazo hazme a matarte hijo de puta dios hay que agarrarlos de lado porque de frente te esquivan a ver qué me dice puedo ver puede ver algo bajo el agua debe haber otro mecanismo cerca por supuesto y va a estar por aquí lo más seguro dios mío con el platanero algo ha ocurrido de nuevo genial a ver ha obtenido laberinto ve siempre a la izquierda o a la derecha a ver aquí no hay más nada porque cada vez me están desbloqueando más cosas de las cuales me pierdo por ejemplo los laberintos son una de ellas bueno voy a farmear corazones para curarme a ver otra llave perfecto para que suceda para metértela por el hueco el culo vamos a ver qué hay por aquí otro cofre por supuesto debe haber una carra perdón ah una estrecha no he guardado hace un buen rato no he guardado hace un buen rato ay dios que agarrarlos así por el costado porque si no se bloques empujables parece pesado cuidado con la espalda ok en este capítulo van a venir los plataneros van a venir los gatos que van a servir en la calle así que por favor me disculpan por todo eso de igual manera voy a tratar en edición de quitar todo ese tipo de sonido o en su defecto si los escucho no hablar para poderlos borrar creo que sería lo más óptimo y el otro vamos a ver que me abre el otro por supuesto vamos a ver aquí hay un un corazón creo que era tengo poca vida por cierto ay dios ahora que pero este le estoy dando y me está dando aún dios dios uy me van a matar este hijo de puta me dejó un corazón de vida sonido irritante cuando tienes poca vida el juego se asegura de que lo sepa gracias interfaz de alta definición ay mira bueno perdón adiós encantadores víxeles ahora anti-eliacin es lo que vi hay un montón de monstruos en la habitación anterior sí espero que no estés muy herido deberías curarme siento no poder ayudarte mucho en los combates al menos puedo curar tu herida uff gracias agujero el sitio hay que liberarte de monstruos invisible uuuh uuuh ok 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 sí 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 ya 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 entendí lo primero que hago es es un hueco sí por supuesto vamos a lanzarnos derecha izquierda es una de las uuuh a ver eh he estado 28 años viviendo en socialismo izquierdoso así que voy a irme a la derecha jajaja ay dios no mi problema no es tanto no es tanto que estos bichos se 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 cubran sino que coño es jodio agarrarlos por la espalda bueno parece que siempre era la izquierda la solución a todos los problemas y esto como que se abre con otra cosa torbellino una mala torbellino te guiará a la trampa más cercana ay 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 no ok a ver dos ok son de a tres ya 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 a esa hora cogele ritmo vamos a ver que hay aquí eh puzzle de luz los verdaderos aventuredos deben ser fuertes e inteligentes ay dios mío pero con estos bichos aquí me hace jodido a ver debo empezar por aquí dios claro porque no devuelvo me encantaría que estos cabrones me dejaran de atacar por ejemplo listo sencillo esto no abre esto yo no había obtenido eh 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 oña dios uy pinchos uy uy no 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 ya ay dios no no marico donde los he guardado no me jodas que está bien botado uff me asusté eh no 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 me digas que tengo que volver a hacer eso no no me digas que tengo que volver a hacer todo eso no ay no guardo todo el proceso creo que lo guardo todo ¿verdad? ¿qué hay aquí? creo que posiblemente voy a tener que salir por ahí para venirme para acá para este lado ay bueno perfecto ¿qué hay aquí? una estrella bien 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 uy lo único que me va a hacer me va a tener que hacer todo el camino ¿verdad? a ver coño pero es que es que los magos del coño esos son jodidos los coños de su madre o sea te atacan por todos lados aparecen ahí hay que darle y te meten en toda la jeta mire te salen toda la cara ahhh puto ay esto no se no se habilitó es por aquí no si es por aquí por cierto ya estamos llando a los 13 minutos voy a es quedarme en un sitio cercano donde donde debíamos estar donde estábamos mejor dicho no por aquí no es coño a donde estábamos y dejamos el capítulo por hoy no es que coño y los musciélagos es que es que verga es jodido es jodido o sea de verdad es jodido como es atacar con con esta vaina o sea hay que como que tratar de predecir un poco los movimientos de donde puedan venir porque nope ay y me dio y esto es que hay que volver a empujar no verdad a ver estamos por aquí cerca estamos cerca estamos cerca bueno ya que me vas a dejar todo todo este trayecto libre sin tener que volverlo a hacer bien podrías haberme coño déjame pasar bien podrías haberme dejado más cerca bien era por aquí perfecto era por aquí si estamos por aquí cerca vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo video así que chaito si quieres apoyar a mi canal te daré tres opciones abajo en la descripción encontrarás el link de Paypal y mi Patreon para que puedas apoyarme con lo que tú quieras la segunda opción es que vayas al link de mi tienda que también dejaré en la descripción del video y puedas obtener alguna camiseta un suéter una taza relacionados con el contenido de mi canal y la tercera opción es suscribirte a este canal compartir mi contenido darle un buen like comentar y por supuesto seguirme en todas mis redes sociales ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!